Tiene la palabra la diputada Alicia Comelli. Gracias, señora Presidenta. Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, la verdad que tenemos nuevamente el privilegio de estar en este debate, te digo privilegio porque ya desde creo que el 9 de noviembre de este año vamos a cumplir 31 años desde la ley 23.110, que fue la primera ley de presupuesto que se sancionó cuando retornamos a la democracia. A partir de ese momento este Congreso ha sancionado 28 presupuestos con la salvedad del año 2011, que recuerdo por haber estado acá, y en el año 1990. Desde nuestro bloque nosotros nunca hemos comulgado con la idea de no contar con una ley de presupuesto. Para nosotros es verdaderamente un valor institucional indiscutible. Y si bien es cierto que en los últimos años el debate del presupuesto ha perdido fuerza y contenido, hubo presupuestos que se debatieron fuertemente largas, largas, largas jornadas, seguimos sosteniendo que no existe ninguna ventaja para la Nación no contar con una ley tan importante. En términos estructurales, el presupuesto tiene un doble objetivo desde... o en relación con la organización del Estado. Por un lado, como mecanismo de control, característico de este poder, y por otro lado, como instrumento primordial para la política del poder ejecutivo que debe llevar adelante en un gobierno. Desde este a último aspecto, es evidente que aquí surge una aparente inconsistencia, dado que el plan de gobierno propuesto por este proyecto de ley puede ser diferente al plan de gobierno de la próxima gestión. Ciertamente, ese es un supuesto que no podemos descartar, pero tampoco podemos pretender elevar este supuesto a una condición de verdad que termine por paralizar el debate o paralizar la actividad de esta Cámara. El argumento planteado sería que en el año 2016 será de aplicación para el próximo gobierno y entonces su realización va a depender de las políticas de ese gobierno. Sin embargo, este argumento resulta de él, porque primero nada impide al Congreso que sigamos debatiendo y abordando este proyecto que envía el Ejecutivo, y tampoco nada impide que el próximo gobierno envíe a este Congreso con las autoridades que resulten electas las modificaciones que entienda pertinentes, ajustadas a su propio proyecto. O sea que nuestra Constitución hoy lo que nos impone como poder legislativo es el deber jurídico de financiar al Estado. Este Congreso no se puede paralizar el funcionamiento de la actividad pública por medio de no ejercer esa potestad. Por eso me parece que el debate sobre el tiempo y oportunidad en la sanción del presupuesto que hemos visto y que se ha dado en estas últimas horas en realidad resulta expurio. Por otro lado, sí nos parece importante plantear nuevamente, como lo hemos hecho en otras oportunidades, que nos debemos un debate todavía más rico y que tiene que ver con el sistema tributario. Hemos planteado varios proyectos desde formar una comisión bicameral, no en tiempos electorales, esto lo hemos hecho en años anteriores, para que podamos verdaderamente dar un debate para desentrañar todos los aspectos que tienen que ver con la coparticipación, con el laberinto de lo que es hoy la coparticipación, con las asignaciones específicas que se han dado a algunos impuestos, con la verdad una distorsión en el sistema impositivo que todavía es una deuda pendiente. Pero volviendo a este presupuesto y mirando un poco para atrás la última década, hay tres grandes aciertos que sí queremos destacar a la hora de la distribución del gasto público. Uno, el aumento en la participación del gasto social, que hoy permite que más de 3 millones y medio de niñas y niñas puedan acceder a la Asignación Universal por Hijos, y casi 180.000 madres a la Asignación Universal por Embarazo. También queremos destacar la sostenida política de desendeudamiento externo, y que fue recientemente, o el corolario lo tuvo en la aprobación en la Asamblea General de las Organizaciones de Naciones Unidas, los principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas. Y por último, también las políticas de estimulación a la demanda agregada al fortalecimiento del mercado interno. Sin embargo, estas bondades de la expansión del gasto público que vemos y que reconocemos, sentimos que hay algunos aspectos, y en particular desde nuestra provincia, en las que no nos hemos visto tan así favorecidos. Uno de ellos tiene que ver con la asignación a las universidades, particularmente a la Universidad del Comahue. Destacamos los avances en materia educativa en la última década, que son evidentes en lo que es también la metodología que aprobó el Consejo Universitario Nacional para tener la fórmula que asignara los recursos a las universidades, pero en el caso de los recursos para la Universidad del Comahue, en verdad han sido menores, porque no se tiene en cuenta la dispersión geográfica que implica esta una de las únicas universidades que se caracteriza justamente por tener sedes en toda la provincia y aún en Río Negro. Es así que en realidad es una universidad que tiene un promedio de asignación de un 65% contra el 83% del resto de las universidades, comparándolo con este presupuesto normativo que estableció oportunamente el CIM. Por otro lado, sigue siendo mi provincia las que se anotan en el lote con menor índice de distribución por parte de Nación, junto con Catamarca, La Rioja, San Luis y Tierra del Fuego. Y es ahí donde nosotros volvemos a reiterar permanentemente la necesidad, no sólo la coparticipación, sino replantearnos el debate del sistema tributario integral. No me voy a referir porque lo he hecho otras veces en lo que se determina como asignaciones para las provincias que están muy por debajo, no sólo de lo que preveía la 23.548, sino efectivamente de las aspiraciones que tuvo la reforma del 94, y quiero en estos minutos concentrarme en dos o tres temas que tienen que ver específicamente con la inversión real en mi provincia, que reitero, sigue siendo muy acotada. El valor asignado a los proyectos no llega a representar ni el 1% del total. Esperábamos contar con la inclusión de obras muy necesarias para nuestra provincia, que tienen que ver para los que son de Neuquén con la Ruta 7, 51, el Hospital Castro Rendón, el Hospital de San Martín, las Defensas del Durán, las Colectoras Oeste de Neuquén, Plotier, y también obras de electrificación rural y la interconexión Villa Langostura-Bariloche. Quiero hacer mención también de algunas consideraciones que merece el análisis de lo que fue el convenio para la cooperación del desarrollo de los departamentos de Añelo y Picunches de la provincia de Neuquén, que firmamos con Nación en julio del 2013, y a más de dos años de su suscripción de que firmamos el acuerdo, es notable el escaso valor y el escaso estado de avance, en realidad, de las obras comprometidas por Nación. Ese boom hidrocarburífero que está haciendo la zona de Añelo es verdaderamente vertiginoso, pero a la vez es dramático en términos de desarrollo humano. Creo que recuerdan toda la firma, los debates que dimos acá, los convenios con Chevron, me parece que Neuquén se merece que tanto por el incremento de recursos humanos, equipamiento petrolero a los yacimientos de la zona, ese crecimiento exponencial, se dé cumplimiento a esta enorme deuda que se tiene para con esta zona que verdaderamente necesita una atención en lo que hace infraestructura y particularmente en lo que hace al cuidado de su desarrollo en materia de saneamiento. El desarrollo de la zona de influencia de Vaca Muerta no puede esperar, todos queremos, aspiramos y buscamos tener verdaderamente un autoabastecimiento energético, no solo en materia de petróleo, sino particularmente de gas, que son las mejores proyecciones que tiene la región, pero necesitamos que Nación cumpla con las obligaciones que ha asumido, porque en mi provincia lo que termina aportando son recursos no renovables a la Nación, esa es la gran diferencia que tenemos con la pampa húmeda, y la verdad que la contribución que realizamos al desarrollo económico de la República requiere una devolución a través de las obras que permitan un desarrollo equilibrado para nuestra provincia. Nosotros entendemos así el federalismo, Neuquén con su gas barato, porque ha sido gas barato, ha realizado enormes sacrificios para lo que fue el desarrollo y la recuperación industrial de la última década en el país. Es por ello que nosotros reiteramos, y en nombre de todos los neuquinos, poner a punto las obligaciones simplemente que hemos contraído, ni siquiera estamos yendo por más, simplemente cumplir con las obligaciones. Con estas aclaraciones y bajo lo que dije al principio, el valor institucional que pregonamos de que un país debe contar con una ley de presupuesto, nuestro bloque va a acompañar en general este proyecto, esperando que el próximo año la ley de leyes refleje más un ideal de crecimiento armónico de una Nación que una respuesta en línea con un ciclo electoral. Por todo ello, mi bloque va a acompañar el debate en general, aprobando la misma. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Escher.